porque el mensaje crea impacto y transforma la historia setecientos treinta días luchando por llevar las festas heroicas a todo rincón donde el salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad canadá eeuu europa y australia bastiones en la batalla mediática el salvador nuestro destino nuestra raíz nuestra razón de existir frente intercontinental dos años siendo la voz del fmln en la comunidad de salvadoreños en el exterior muy buenos bienvenidos a esta nueva transmisión el programa de la tribuna de la fmln en línea organizado por el frente intercontinental del fmln en esta ocasión estaremos conversando con el compañero ángel monje sobre temas de la actualidad en el salvador mi nombre es francisco del colectivo digital del colectivo digital del oeste de canadá del frente intercontinental del fmln y le vamos a perdón 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 en el salvador los estados antes de entrar en materia queremos enviar un saludo a toda la militancia del fmln así como también a todos los colectivos del frente intercontinental del fmln en el salvador los estados unidos canadá europa y australia enviamos también un saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todos los que nos siguen y comparten nuestra transmisión en cualquier parte del mundo vamos a comenzar esta transmisión de la tribuna del fmln en línea dándole la bienvenida al compañero ángel y le vamos a pedir que se presente y envío un saludo a la militancia del frente intercontinental del fmln y a los que nos siguen en esta transmisión adelante ángel muy buenas noches a todos y todas compañeros y compañeras amigos y amigas que nos ven a través de este importante medio creemos de que es trascendental romper el cerco mediático que impone la oligarquía que impone el imperialismo y que imponen los medios tradicionales nosotros estamos convencidos eh de que es importante trasladar los mensajes eh para que la población siga reflexionando siga abriendo los ojos sobre las realidades que vive nuestro país un saludo muy combativo para todos los compañeros y compañeras del frente intercontinental eh esperamos de que este año esté lleno de de verdades lleno de información necesaria para poder construir un el salvador diferente un el salvador donde valga la pena vivir y un salvador donde uno se sienta orgulloso de ser parte de este país eh y de las victorias que se alcanzan colectivamente así que un abrazo para cada uno para cada una como ya lo decía mi nombre es ángel yo soy integrante de la comisión política eh por hoy como decía chávez eh temporalmente la militancia nos ha dado una responsabilidad titánica en un momento crucial en un momento difícil también para la historia de de nuestro partido del FMLN pero siempre con la convicción con el deseo con la voluntad con el compromiso y con la combatividad permanente de sacar adelante este proyecto de esta bandera esta simbología de nuestro partido FMLN es el resumen que es la síntesis de los sueños de miles de hombres y mujeres que han querido y que han luchado por transformar nuestro país desde las raíces desde las situaciones más eh difíciles que difíciles que hay en nuestro pueblo así que un gusto un abrazo para cada uno y para cada una e igual este es el primer programa en mi caso que estoy de cara a este año dos mil veintitrés así que les desea un fuerte abrazo y bendiciones para este año para cada uno y para cada uno. Muchas gracias Ángel Ángel ¿Cuál es el significado de conmemorar el 10 de enero? O sea ahora el día de la ofensiva del 81 ¿Cuál era el objetivo de esa ofensiva? Vaya fecha la que me tocó desarrollar este programa pues mira de hecho enero todo enero tiene muchas fechas emblemáticas muchas fechas que han marcado el devenir de la historia de nuestro pueblo salvadoreño por más que hayan intentado los poderes fácticos por más que hayan intentado los grupos de poder económico en nuestro país borrar nuestra historia llamarla que son falsedades tratar de ocultarla los pueblos siguen recordando los pueblos siguen trayendo a cuenta esos eh hechos heroicos y esos eventos que marcaron la historia de nuestro país. Hoy un 10 de enero justamente mil novecientos ochenta y uno eh cuando el FMLN como fuerza guerrillera decidió eh hacer lo que en aquel entonces se le llamó la ofensiva final todos con el sueño con el anhelo en aquel momento de derrotar la dictadura en corto tiempo. Hay comentarios, anécdotas un poco jocosas de camaradas y compañeros que nos señalan de que esa ofensiva estaba planificada para hacerse en corto tiempo y todos habían dejado, habían pedido permiso en sus trabajos algunos o habían dejado eh alguna actividad inconclusa porque la aspiración era llegar después de esa ofensiva. y como lo narran los principales protagonistas de este proceso de la de la ofensiva de nuestros veteranos y veteranas del FMLN a quienes yo aprovecho para mandarles un fuerte abrazo eh y decirles que siguen siendo ese esa lanza que sigue marcando también la ruta de del de la lucha de las batallas que se vive en nuestro país. Entonces esa esa ofensiva tenía como propósito justamente eh derrotar la dictadura eh derrotar esos años en que venían eh sistemáticamente desarrollándose los asesinatos, las torturas, masacres que ya en en ese año se habían dado, habían asesinado varios sacerdotes, incluso se habían atrevido a asesinar a Monseñor Oscar Danulfo Romero un veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta. Es decir, esa ofensiva ya era como el acumulado que se había tenido en una década de batallas en la calle, de lucha eh social, de lucha incluso política, electoral, recordemos que en la década anterior eh muchos esfuerzos se hicieron para tratar por la vía electoral de llegar al poder y hacer las transformaciones que tanto se necesitaban. Pero cuando se agotaron esos mecanismos, cuando se agotaron esos procedimientos, el pueblo no no se vio más que en otro camino de tomar las armas, en unificar esfuerzos para poder enfrentar una dictadura que estaba asesinando bestialmente a su pueblo. Entonces en esa en esa ofensiva eh ya se logró sincronizar cinco fuerzas guerrilleras, cinco fuerzas políticas que eh juntaron propósitos, juntaron eh recursos, juntaron logística, un plan, una estrategia para poder desarrollar esta ofensiva. Eh hay varias anécdotas que yo creo que los protagonistas pudieran relatarnos de esta, pero yo sí creo una lección importante que de las cosas que hicieron falta para poder eh consumar eh hay varios factores más dentro de lo logístico, la preparación, la sincronización, pero además de ello hubo factores en los cuales no permitieron hacer una sincronización eh operativa a la hora a la hora de 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 la una configuración de un FMLN, de una unificación de organizaciones para enfrentar conjuntamente la dictadura. Producto de esa ofensiva es que es reconocida a nivel internacional como una fuerza beligerante, como una fuerza que tenía presencia en nuestro país y fue reconocida por aquella declaración que muchos hemos de recordar la declaración franco-mexicana. Tanto los mexicanos como en aquel entonces los españoles contribuyeron a reconocer en el FMLN una fuerza importante a la cual debía ser tomada en cuenta. Y a partir de eso hubo una gran cantidad de relaciones internacionales, de organismos internacionales que estaban buscando encontrar vías pacíficas para salir de ese enfrentamiento, de esa guerra civil, de esa guerra que nos impuso la oligarquía. Yo creo que es importante en este escenario o en este momento aclararle al pueblo salvadoreño. La guerra que enfrentó el país, esa guerra civil que vivió nuestro pueblo salvadoreño, no es una guerra que el FMLN, que las organizaciones políticos militares o que el pueblo salvadoreño anduviera buscando, sino fue una guerra que fue impuesta de los grupos de poder económico, de la oligarquía, de las 14 familias, de la dictadura militar hacia el pueblo salvadoreño. Lo que hizo el pueblo fue en aquel momento defenderse de esa persecución, de ese asesinato, de esa masacre, de esas torturas, desapariciones, que en aquel periodo de la dictadura eran lo más, digamos, eran las noticias de cada día. Si se recuerdan las personas mayores y para los que hemos estudiado nuestra historia, las famosas homilías de Monseñor Romero todos los domingos en la cripta de Catedral, denunciando las barbarias que se cometían desde el ejército, las torturas, las desapariciones, incluso contra la iglesia misma. Y fue producto de esa voz tan fuerte, de esa voz de los sin voz del Monseñor Romero, que las fuerzas de poder, los fundadores de hoy del Partido Arena, los de los Escuadrones de la Muerte, que le dieron la muerte, el asesinato de un obispo, que era para ya considerado en aquel entonces un santo para este pueblo, que fue capaz de sintetizar en su palabra lo que el pueblo salvadoreño vivía. Entonces, esa presencia, digamos, del FMLN en El Salvador como una fuerza beligerante, permitió abrir una ruta de diálogo, de discusiones, que llevó 11 años después de la ofensiva, de discusiones, de diálogos con las fuerzas, para poder encontrar una vía pacífica de lo, digamos, de lo que finalmente concluyó en los aguerdos de paz. Entonces, esos eran como los, digamos, los aspectos de los propósitos, era derrotar la dictadura. En alguna fuerza guerrillera, en honor a la verdad, hay que decirlo, que se planteaban también la construcción de una sociedad justa, de una sociedad donde la igualdad social, donde la igualdad real de los pueblos se diera. Es decir, aspiraban, como seguimos aspirando en el FMLN, en la construcción de un modelo social y político, económico y cultural, basado en la producción de la riqueza distribuida entre todos sus habitantes, lo que nosotros le conocemos como el socialismo. Entonces, hay unas fuerzas guerrilleras que aspiraban a eso. Hay otras que, al menos los cuadros dirigenciales de esas organizaciones, aspiraban solo a derrotar la dictadura. Por eso, esa conformación del FMLN, la configuración del mismo FMLN, tiene en su matriz, en su origen, todas esas características de diferentes vertientes, de diferentes opiniones. Y en el camino se han ido aclarando poco a poco la esencia de cada uno de los planteamientos que se vienen o que se han desarrollado en el transcurso del camino. Entonces, en resumidas cuentas, camarada, creo yo que lo de la ofensiva permitió abrir la ruta de esclarecer las posiciones correctas en nuestro país, de decir que había un pueblo que estaba cansado ya del sufrimiento, que estaba cansado de la desigualdad, que estaba cansado de la pobreza, de la violencia estructural que se vivía, y no tuvo otra opción más que agarrar las armas, organizarse para enfrentar esa dictadura. Y gracias a eso, aunque el actual presidente Bukele no quiera reconocer los acuerdos de paz o no quiera reconocer esa parte de la historia dolorosa sufrida de nuestro pueblo, gracias a ese pueblo que en un 10 de enero se decidió enfrentar a la dictadura, hoy tiene la oportunidad de ser presidente de la república, porque fue una conquista del FMLN, una conquista de este pueblo, de aperturar los procesos democráticos en nuestro país, producto de esa. Yo estoy casi convencido, lastimosamente la historia no da opciones para supuestos, no da opciones para hipótesis de lo que pudiera haber sido, pero sí creemos, o al menos tengo la sensación de que si el pueblo salvadoreño no hubiera tomado aquella decisión valiente, si los jóvenes de aquel entonces no hubieran tomado aquella decisión valiente, todavía estuviéramos como en Colombia, sufriendo los estragos de una dictadura, que lo único que tiene en su mentalidad es destruir al pueblo, destruir las condiciones, la esperanza de los sueños de un pueblo. Pero por suerte hubo FMLN en aquel entonces y sigue habiendo FMLN para seguir marcando la pauta de las transformaciones en nuestro país. Así que eso yo pudiera decir de la ofensiva, nos ha dejado muchas lecciones, del cual pudiéramos incluso sacar varios elementos interesantes. De hecho va a haber un conversatorio en el marco de esta actividad de parte del FMLN, comandado por los hermanos y hermanas veteranos de guerra, para estudiar a fondo, digamos, lo que significó esta ofensiva. Gracias Ángel, y ya lo mencionaste que hay muchos días en enero emblemáticos, y uno de esos la próxima semana celebramos como FMLN el aniversario número 31 de ese evento histórico, que fueron la firma de los acuerdos de paz. ¿Cuál es su relevancia, la importancia de no permitir seguir en el retroceso a una política de odio y mentiras? ¿Y cuál es el llamado a la militancia y al pueblo en seguir aportando a esa cultura de paz? Bueno, creo yo que son muchos hitos históricos que en enero se... Perdón, pensé que había perdido el audio. No, hay muchos hechos históricos hoy en enero que es necesario recordárselos en el pueblo salvareño, para que, como dice, digamos, la sabiduría popular, que no se vuelvan a repetir esos hechos cuando se olvida la historia. Entonces, hay que estudiarla para que no se repita. Y efectivamente, si el 10 de enero fue la apertura, digamos, de un proceso unificado de encontrarle salida a una situación de crisis política, social y económica en nuestro país, pues los acuerdos de paz también formó parte de un cierre de ese ciclo, de esa puerta abierta de enfrentar la vía política, la transformación social, a partir de la vía militar. Digamos, en el 92, después de que ya había sucumbido el muro de Berlín, es decir, la Unión Soviética, como se conocía en aquel periodo, también el proceso nicaragüense había tenido un fuerte golpe, y ya las condiciones de suministro para las fuerzas militares guerrilleras también estaban un poco complicadas. De hecho, también dentro del campo de los enemigos, ya el imperio creía que debía haber un giro, pasar de la dictadura a los poderes, a los modelos neoliberales, y también empujados bajo esa lógica, ellos aperturaron, dejaron, como lo dice un analista cubano, Roberto Regalado, un experto en el estudio de las estrategias imperiales, él plantea de que tanto las fuerzas de izquierdas impulsaron que se aperturara un nuevo proceso de democratización en los países, y ejemplo de ello es El Salvador, pero además también los poderes económicos flexibilizaron o modificaron su forma de dominación, y pasaron de las dictaduras en aquel periodo de los años 90 a instaurar los procesos del neoliberalismo, y por eso es ejemplificante que salido de los acuerdos de paz en nuestro país se instaura el neoliberalismo con los gobiernos de arena, 20 años de gobiernos de arena que es una réplica de lo que en Chile aplicaron, como el modelo chileno que decían en aquel entonces del neoliberalismo. Entonces, los acuerdos de paz justamente marca un antes y un después en la historia de nuestro país, producto de esos acuerdos de paz surgieron muchas instituciones democratizadoras, donde un tribunal supremo electoral era garante de los procesos electorales, hoy lastimosamente, voy a hacer un paréntesis, hoy lastimosamente eso del tribunal supremo electoral está siendo coactado por los poderes que hoy controlan el ejecutivo, que hoy controlan el legislativo, que hoy controlan el judicial, órgano judicial, y también tienen control ya en el tribunal supremo electoral. Quiere decir que después de los acuerdos de paz, ese proceso de una institución garante de los derechos ciudadanos, del voto transparente, objetivo de cada salvadoreño, hoy está siendo vulnerado. Pero eso fue producto de los acuerdos de paz que se construyó ese aparato, se construyó una PNC para desmontar, para desmilitarizar la sociedad, y creó esa institución, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que hoy está siendo diezmada por el régimen también, que está siendo silenciada. Eso hoy, a partir de este gobierno neoliberal, ultraconservador, y neofascista, lo que está haciendo es llevarnos a ese retroceso de esos acuerdos que se alcanzaron en ese periodo. La pregunta era por qué es importante que el pueblo salvadoreño tenga presentes justamente estos hechos. Y es para eso, para recordarnos al pueblo salvadoreño, que el producto de una guerra se alcanzó, se obligó a la dictadura, al imperialismo, a los militares, a firmar acuerdos que pudieran o que permitieran iniciar un proceso de democratización de nuestro país. Y hoy, en este periodo, lo que se está haciendo es un retroceso de esas victorias, de esas conquistas que el pueblo salvadoreño obtuvo en ese periodo. Sin duda, los acuerdos de paz no significaron un cambio del modelo económico. Yo decía que se inició el modelo neoliberal. Eso es, digamos, de las principales deudas que nos dejaron los acuerdos de paz. Pero sí en el campo político, la apertura a que los partidos políticos participaran en las contiendas electorales, a que cualquier ciudadano pudiera participar en las elecciones, ser candidato y ser electo por la gente, de que hubiera un órgano que pudiera transparentar el proceso electoral, todos esos son conquistas que se alcanzaron producto de los acuerdos de paz, que hoy están siendo destruidas, que hoy están siendo acabadas por este gobierno, por este régimen, que lo que quiere es tener control total de las instituciones del Estado. Ya solo falta, yo lo decía hace un mes, unos meses atrás, solo hace falta que el gobierno de Bukele quiera inmiscuirse en la religión de nuestro país y quiera tener control también de, digamos, de las parrocas, quiera tener el control del arzobispado. Solo eso le queda al gobierno. Ya tiene el control de la mayoría de las instituciones del Estado. Y la pregunta que el pueblo salvadoreño, la pregunta que nosotros nos hacemos, es si ya tienen todo el poder, ¿por qué no han cumplido con lo que han dicho que iban a hacer? ¿Por qué no han cumplido con las promesas de que le iban a devolver las AFP al sector público o a los trabajadores? Y al contrario, le han dado el respaldarazo a los privados, a las AFP, para seguir aprovechándose del ahorro de nuestros trabajadores y trabajadoras. Es decir, tienen todo el poder y no han cumplido con lo que le plantearon al pueblo salvadoreño. ¿A dónde están los 300 dólares que le prometieron a los veteranos? Al contrario de eso, le están reduciendo presupuesto, están queriendo expulsar a veteranos del Estado, de beneficiarios. ¿A dónde están las maquetas que dicen que iban a hacer un aeropuerto en la Unión? ¿A dónde está el tren del Pacífico? ¿A dónde está el Hospital Rosales? Es decir, todas esas promesas, teniendo todo el poder, y no lo han cumplido. Entonces, los Acuerdos de Paz nos deben de permitir justamente hacer esa reflexión. Y el pueblo salvadoreño, como fiel estudioso de nuestra historia, como fiel defensor de nuestra historia, de las batallas que nos ha tocado enfrentar como pueblo salvadoreño, como izquierda en particular, este mes está, digamos, en el marco del debate y la discusión sobre esos hechos importantes. Y en ese sentido, el FMLN, este 16 de enero, este lunes, 16 de enero, ha convocado a su militancia, por lo menos a las estructuras nacionales y territoriales, para que nos acompañen a un acto, este, en el Cristo de la Paz, como año con año el FMLN lo ha venido haciendo después de la firma de los acuerdos de paz, para recordar, para conmemorar, para aprovechar ese, ese evento, para exigirle a este gobierno el cumplimiento de lo que le mandata la Constitución, y no hacer lo que a él le conviene en versión contraria de lo que las leyes de nuestra República, en lo que la Constitución le demanda a cualquier mandatario que ocupa ese puesto, que es, como lo dicen las redes sociales, un espacio alquilado por 15 días, por, perdón, por 5 años, en el cual deben de responder por las promesas que le hicieron a un pueblo. Bueno, entonces, este 16 de enero, los esperamos a nuestros amigos y amigas, en la actividad que se va a desarrollar en el Cristo de la Paz, a las 7 de la mañana, todos los compañeros y compañeras que quieran asistir de rojito, con nuestra simbología del partido FMLN. Y, por supuesto, yo no puedo dejar de decir, el domingo 15 también las organizaciones sociales y populares, algunos sectores de derecha incluso han convocado, bueno, hoy, valga el comercial, han recapacitado después de que apoyaron en 20 años a los gobiernos de arena y hablaron más de los acuerdos de paz, hoy han recapacitado y salen a las calles a decir que los acuerdos de paz fue un hecho real, que fue un pacto social que permitió poder avanzar en la democratización de nuestro país. Entonces, hoy también algunas de esas gremiales, algunos sectores, algunos dirigentes de derecha también salen a marchar, pero su gran mayoría de esa gente que sale a marchar en estos actos populares es gente de izquierda, es gente de militantes del FMLN, es gente combatiente, es gente de organizaciones sociales, es gente campesina, es estudiante, es jóvenes que salen justamente a marchar. Entonces, como FMLN vamos a asistir principalmente a dejar una ofrenda floral en el monumento de la verdad y justicia que está en el Parque Cucatlán y allá a las 8 de la mañana también nos vamos a encontrar como militantes del FMLN para quienes quieran acompañarlos y después los que tengan la voluntad, la convicción, el deseo de sumarse al esfuerzo que las organizaciones sociales y populares han dado también está abierto para que se acompañen. Entonces, eso pudiera yo decir, hermanos, compañeros, en este marco de la conmemoración de los 31 años de los Acuerdos de Paz, nosotros vamos a hacer una declaración pública, un posicionamiento público que lo vamos a dar a conocer el lunes en una conferencia de prensa. Desde ya invitamos a los medios nacionales e internacionales que nos acompañen porque no solo vamos a hablar sobre los Acuerdos de Paz como un hecho histórico que marcó la historia de nuestro país, sino que también vamos a hablar sobre los temas que acongojan, que preocupan a las familias salvadoreñas, como es el alto costo de la vida, como es el tema del defraude que tuvieron el pueblo salvadoreño a tener un parche de la reforma de las pensiones, sobre el tema de la inmigración, sobre varios temas que preocupan a la familia salvadoreña. Entonces, los esperamos este 16 de enero a las 7 de la mañana en el Cristo de la Paz. Gracias, Ángel. Y fíjate que te tengo una pregunta y tengo un video de algo que está sucediendo en estos momentos o hace unos 40 minutos en Soyapango. La pregunta que tenía era el día de ayer, miembros de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños se concentraron en las afueras de Catedral y afirmaron que jamás habían tenido tantas violaciones como las de hoy. Esto después de que el viernes pasado, Luis Ortega, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, aseguró que recibió una llamada del gerente de operaciones legislativas y actual magistrado del Tribunal de Servicios Civil, Franklin José Nolasco Morales, informando que estaban en el local de Citral, desalojando los equipos y documentos de dicho sindicato. ¿Qué significan estas noticias para la clase trabajadora de El Salvador y qué se propone para que estos abusos por parte del gobierno paren? Ahora, antes de que respondas, voy a poner el video que me acaban de mandar. Voy a apagar aquí un momento para que lo veamos y después puedas responder la pregunta. Voy a apagar cámara para que se vea el video. Un momento. Un momento. No le di volumen aquí. No le di volumen aquí. a una compañera, a ver los policías, ve. Yo no he hecho nada, solo que no nos han pagado el salario. A mí ya no me hacían en la tienda. ¿Por qué me están haciendo esto, señores? Miren, los trabajadores con hombres, con la incapacidad de esta administración. ¿Por qué me haciendo esto? ¿Por qué me están haciendo esto? Vaya, mira. ¿Por qué? ¿Por qué me haciendo esto? ¿Por qué me están haciendo esto? Bueno, Ángel, de acuerdo a redes, la policía captura a varios empleados de la alcaldía de Soyapango que exigían pago de salario retrasado. O sea, ahí no estaban... La gente solo estaba pidiendo lo justo. ¿Qué puedes decir de este tema? No, primero que es triste y lamentable ver que este tipo de hechos sigan apareciendo después que hemos estado hablando de que justamente los acuerdos de paz marcaron un par de agua en la historia de nuestro país. Esto es básicamente un retorno a los periodos de una dictadura donde no le permite tener una opinión disidente al pueblo salvadoreño. Imagínense, todos hemos conocido de lo que sucedió anteriormente a estas dos capturas. Son tres capturas, según tengo yo información. Dos compañeros que son sindicalistas y una compañera que han sido capturados por la PNC justamente. Pero la exigencia que ellos hacen es que se les honre lo que ellos han trabajado en estos meses atrás y que están obligados como municipalidad a responderle a los trabajadores. Es decir, ellos salen a exigir que cumplan su compromiso. Y vemos de una policía y de una fuerza armada que utiliza el régimen de excepción para perseguir a la organización popular, a los sindicatos, a la gente que protesta, a la gente que tiene una opinión diferente a este gobierno. Es realmente lamentable que este gobierno, para resolver los problemas del país, busque el lamentamiento, busque la persecución, busque la violencia, busque usar el régimen de excepción para capturar a las opiniones diferentes. Él mismo, a través del show montado de su alcaldesa, de la novia que le decían de Soyapango, develó que era un municipio en crisis y que ya no es porque él lo haya hecho aparecer, sino que meses atrás ya el pueblo salvareño, los sindicatos, las organizaciones han venido denunciando, incluso nuestro compañero concejal de Soyapango ha venido denunciando también permanentemente la actividad ilícita, la actividad cobarde que esa municipalidad y las deficiencias que tenían. Entonces, hoy, cuando se le sale del Guacal, el control de ese municipio, monta en el show para privar de libertad, eso supuestamente no nos consta, porque con este oscurantismo en el gobierno puede ser que esta señora ya esté en otro país disfrutando de banquetes especiales. Nadie nos puede dar fe de que ella realmente esté en la maratolina, porque hay un oscurantismo, no solo en eso, han hecho oscurantismo hasta en la misma ley de las pensiones que han hecho hoy sobre las leyes que tienen que ver con el uso de los recursos salvareños. Es decir, no nos consta de que en el caso de ella hoy se esté cumpliendo realmente la ley y la justicia de estarla encarcelando, pero el problema no se resuelve con eso, amigos salvadoreños, salvadoreñas que nos ven. El problema sigue presente en el municipio y así como hay en otros municipios donde los trabajadores, que independientemente sean o no sean de partidos políticos, muchos de ellos ni lo son, y exigen que se les cumpla sus derechos. Entonces, no es posible que el gobierno a través de sus aparatos de represión como es la PNC hoy en día, como es la Fuerza Armada, como es el uso de los mecanismos del CAN, estén siendo usados. En vez de cuidar, en vez de garantizar que los derechos sean cumplidos, es violentar los derechos del pueblo salvadoreño, de los trabajadores, porque ellos solo están exigiendo que se les remunere lo que ellos han trabajado en estos meses atrás y el cual la alcaldía no ha saldado esa deuda. Entonces, es lamentable. Yo, cuando vi el video, no lo había visto, te soy sincero. Solo había recibido la información de que dos compañeros y una compañera sindicalista habían sido capturados, pero cuando ve el video, no puede dejar de conmoverse de esas imágenes que nos recuerdan aquellos momentos dolorosos y de tristeza, de oscurantismo, que nuestro pueblo salvadoreño vivía en los periodos de la dictadura militar. Hoy estamos casi ya a las puertas de eso. Solo falta que se consuma la ilegal, la inconstitucional y el delito de la reelección para sellar a un gobierno con una dictadura de nuevo tipo donde el uso de los militares no sigue haciendo falta en esos métodos autoritarios en que deciden fomentar los gobiernos. Entonces, es lamentable. Es lamentable que sigan sucediendo estos hechos en nuestro pueblo y desde ya nosotros damos nuestra solidaridad, el acompañamiento a esas luchas, a esas causas, justas de este pueblo salvadoreño que busca reivindicar sus derechos. Gracias, Ángel. Antes de continuar con la programación, queremos mandar un saludo especial a las y los veteranos del conflicto armado de El Salvador, a nuestros héroes y heroínas caídos, a las víctimas de las fuerzas represivas del Estado, y como hoy siempre demandamos justicia y reparación. Voy a leer algunos comentarios de nuestros seguidores. Bernardo Guerra dice saludos. José Rodrigo García, saludos, Cámara de Ángel, la lucha continúa. Sandra Rivas, saludos a Ángel Monge. Este partido no es cualquiera, dice. Elisa Aguilar, saludos, viva el FMLN. Juanjo Ángel, en pie de lucha compa. Y Mario González escribe, creo que hemos fallado en la promoción del partido de ideología de formación de cuadros de la derecha, haciendo uso de todos los recursos financieros mediáticos y legales que sabotearon la gobernabilidad en los dos periodos del gobierno. Sin embargo, se ganó mucha experiencia y hay suficiente combustible moral en el seno del partido para encarar los retos actuales y futuros. Lise Martínez nos saluda también y hay muchos más comentarios que no voy a lograr leer. Compañero, hay quienes piensan que el anuncio del inquilino de Capres de modificar el número de municipios es cortina de humo. ¿Qué piensa el FMLN de este anuncio? Y si es cierto, ¿qué tienen que hacer los puyabotones del Parlamento para hacer ese sueño del inquilino una realidad? De la Asamblea Legislativa, perdón. De hecho, todos los iniciativas y, digamos, los hechos políticos que quieren marcar este régimen están enmarcados en ocultar los principales problemas de nuestro país. Si nosotros nos recordamos, la propuesta del inquilino justamente sobre este tema de reducir los municipios surge cuando había un cuestionamiento del parche de la ley de la reforma, mejor dicho, de pensiones que hicieron. Cuando hubo un cuestionamiento que nuestros campesinos no eran parte de la famosa reforma que transformaba el sistema de pensiones. cuando nos dimos cuenta o cuando el pueblo se dio cuenta de que las trabajadoras del hogar o más llamadas amas de casa no eran parte de ese sistema de pensiones. Y cuando la gran mayoría de la población no cotiza, no tiene el privilegio de cotizar, cuando eso estuvo surgiendo y ellos se vieron en la obligación de privar de la información al pueblo salvodeño sobre lo de las pensiones y sobre el fracaso que significaba el tema del cerco militar en Soyapango, porque pasaron semanas sin dar mayores reportes. Entonces surge esta cortina de humo que lo saca para que la gente comience a hablar sobre eso, para que comience a hablar de que son 50, de que son 100, de que son 25, de que es cierto o no es cierto y la gente se distrae, la gente se deja llevar por esos temas que van a requerir discusión, pero que sin dejar de lado que el incremento del costo de la vida está pasando factura a la familia salvodeña, que el incremento del costo de la vida hace que los sindicatos, como por ejemplo acabamos de ver en Soyapango, protestan, exigen para poder tener lo mínimo para poder sobrevivir. Entonces, frente a eso sacan esa iniciativa. Pero yo sí quiero advertir en razón de lo que conocemos de este régimen, de sus intenciones y su estrategia de tener control total de los poderes en el país. Sabemos que ese eslabón de lo municipal, aunque tengan a través de sus municipios una gran cantidad de poder municipal territorial, aún así el gobierno central no tiene control de esos municipios. Hay conflictos casi en todos sus gobiernos municipales, hay conflictos y tensiones sobre las políticas de cómo desarrollarlo, y es más factible a su lógica de poder, de concentración de poder, que este gobierno concentre el poder administrativo, el poder financiero en pocos municipios. Entonces, no es extraño que haga esta propuesta, no es extraño que los apretabotones, como tú lo señalas, le den el aval a esa iniciativa. De hecho, desde el día que hizo la publicación, varios funcionarios sin mayor criterio, sin tener criterio propio, sin hacer un estudio científico, político, demográfico de la propuesta, aparecían ahí, la mayoría de sus ministros, de funcionarios, cantando la misma canción de su amo, de su jefe. Y entonces veíamos la manera de hacer Billen que lo hacían. ¿Vale a funcionar? Entonces, uno puede decir, no, si el día que presente la iniciativa en la asamblea, solo va a ser de trámite, como ha sido todos estos dos años, y ya casi tres, de la asamblea legislativa, que ha servido solo como pasapapeles, como pasatrámite de lo que el Ejecutivo, y más que el Ejecutivo, el grupo empresarial, el grupo político, el cual está conformado por unas cinco personas alrededor de Bukele. Entonces, no es extraño que esa política se vaya a surgir. De hecho, comentarles de que hay varios municipios donde ya hemos escuchado a la misma gente de Nuevas Ideas, esto nos lo han regalado los concejales del FMLN, donde los mismos alcaldes están preocupados ya, porque dicen, bueno, yo aspiraba a concursar nuevamente de candidato para alcalde, pero hoy, si eso se unifica, tendrían que competir con otros más de Nuevas Ideas, con otros más candidatos que pueden ser más fuertes. Es decir, esas son las mismas preocupaciones del esfuerzo de ellos. Pero lo que Bukele está planteando también va a encontrarse con la opinión de la idiosincrasia de los pueblos pequeños que tienen su propia cultura, sus propias fiestas patronales, sus propios patrones o patronos. Es decir, se va a tener que enfrentar también contra esa realidad sobre eso en los municipios. Entonces, yo creo que si esa iniciativa se presenta, es una oportunidad para que la academia, para que los que son expertos en la materia puedan discutir, puedan enfrentar con debate, con discusión, en qué momento son propicios o no esos reacomodos. Lo que nosotros como FMLN hemos dicho al respecto, aparte de que es una cortina de humo, aparte de que es una medida que no va a resolver realmente los problemas de nuestra familia salvadoreña, que al contrario de favorecer la descentralización de los recursos están buscando a la inversa, concentrar más los recursos. Además de eso, nosotros hemos dicho que por el carácter burgués, que por el carácter de clase que representa Bukele, él está haciendo un reacomodo del sistema de dominación, está haciendo un reacomodo del Estado, no en favor de las clases subalternas, de las clases populares, sino un reacomodo de una fuerza económica y política que está pujando por modificar el Estado a favor de la clase dominante. Esto no es nuevo, compañeros y compañeras, quienes estudian historia y quienes se aproximan a los hechos históricos, esto ya la burguesía lo había hecho en 1950 con un periodo de industrialización que tuvo que modernizar el Estado para los nuevos desafíos que tiene como burguesía. Lo mismo se hizo después de la guerra, después de las dictaduras, el Estado tuvo que sufrir reconfiguraciones para poder adaptarse a los nuevos desafíos, a los nuevos retos que les plantea el capitalismo y hay un reacomodo. Y hoy Bukele, este grupo de poder emergente que disputa y que quiere buscar un espacio dentro del pequeño grupo reducido de la oligarquía en nuestro país, está haciendo un reacomodo también del Estado, que eso implica el trastoque de la Constitución, que eso implica el reacomodo de la misma política geográfica en nuestro país, incluso de simbologías que hasta hoy se pueden tener en nuestro país que se han construido por años después de los procesos de independencia. Aún así, este gobierno está haciendo esas rupturas, digamos, esas modificaciones del Estado, pero lo que hay que señalar justamente que esas rupturas, que esos cambios que están suscitando en cuanto al reacomodo del Estado, del sistema de dominación, es a favor siempre de un grupo de poder económico y no a favor de las grandes mayorías de nuestro país. Y es preciso señalar esto porque puede haber gente, como hay varios analistas de centro izquierda que ya casi tienen un pie en la derecha, donde se atreven a decir que estas transformaciones que está sufriendo el Estado es a favor de las clases populares, es a favor del pueblo salvadoreño. Y cuando efectivamente, aunque haya transformaciones para favorecer a un grupo de poder económico, que hay reacomodo del sistema de dominación, que hay reacomodo de la interpretación de la ley y de la Constitución, es en beneficio de un grupo de poder emergente que representa hoy por hoy el sector de Bukele, el grupo de poder económico de Bukele, y toda la oligarquía que hoy se ha plegado, bueno, una parte de la oligarquía que hoy se ha plegado al régimen de Bukele. Entonces, no es extraño dentro de ese plan, dentro de esa estrategia de hacer una reconfiguración del Estado, pero señalo, reitero, de que es un reacomodo para favorecer a los sectores de poder económico en nuestro país y no para favorecer a la grande mayoría en nuestro querido servidor. Gracias, Ángel. Para ir cerrando, hablando de la economía, de lo que sí sienten los padres y madres de familia este año, especialmente aquellos que tienen hijos e hijas estudiando. Leí en el diario que en años anteriores podían comprar todos los útiles requeridos por alrededor de $12 a $20, y este año ese precio ha subido alrededor de un 30%. En su opinión, en la opinión del FMLN, ¿qué significa este incremento para las familias de menos ingresos? ¿Y qué propone el FMLN para ayudar a este sector? Bueno, mira, yo creo que eso, así como los útiles escolares, o todo lo que se utiliza para poder iniciar el año escolar, así como los productos de consumo diario de la comida, así como los productos de aseo personal, los productos, incluso hasta todos los insumos que tienen que ver con la construcción de infraestructuras, todos esos han sufrido una enorme elevación de los precios. Entonces, ese tipo de, digamos, de situaciones que vive el país del incremento de la inflación que se está viviendo, el incremento del costo de la vida, y el cual este gobierno no está tomando ninguna medida para favorecer a los sectores populares, a los sectores, hoy principalmente a los sectores estudiantiles, frente a eso. Yo quiero recordar aquí, aprovechar la pregunta, recordarle al pueblo salvoreño que fue Bukele quien le prometió que iba a ampliar la universidad, y no lo ha hecho. Que fue Bukele quien prometió que iba a mejorar el sistema de salud, y no lo ha hecho. No hay ni siquiera construido el Rosales. Y él prometió de que el sistema de educación, las escuelas estas que estaban deterioradas se iban a reconstruir y se iban a hacer nuevos, que se iba a mejorar el sistema educativo. Y hasta hoy lo que hemos visto son solo maquetas, solo promesas, solo burbujas de ilusión, ningún hecho real y concreto que nos grafique, que nos ejemplifique el avance en esos campos. Bueno, en el área de salud del Rosales es de lo más evidente que tenían todo. Tenían el plan, los diseños, el dinero, el espacio donde lo iban a construir, ya las constructoras, y teniendo todo eso, teniendo todo el poder, van casi ya cuatro años y no lo han hecho. Entonces, es estable que nuestros niños, que nuestras niñas, que aparte de sufrir la carencia en los productos de consumo alimenticio, hoy tengan que enfrentarse también al incremento de los útiles escolares. Yo creo que es válido recordarle al pueblo salvodeño que fueron en nuestro gobierno donde se les garantizaba un paquete escolar a los jóvenes, a los niños, donde se les garantizaba zapatos, donde se les garantizaba uniforme, donde se les garantizaba una merienda, un refrigerio, para que los niños pudieran tener también la capacidad tanto física como cognitiva para enfrentar el estudio. Eso se alcanzó en los gobiernos del FMLN. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Que los dos uniformes que les dábamos en los gobiernos del FMLN, hoy solo les dan uno. Que hoy los zapatos que les entregaba dos, el gobierno del FMLN, hoy solo les dan uno. Y hoy ya no lo producen los pequeños productores. Hoy ya lo producen las grandes empresas. Regresó a darle el poder a los sectores empresariales, a la oligarquía de nuestro país, y no a los pequeños productores. Y eso hace más difícil la situación económica de los pequeños productores. No hay iniciativa frente a eso. Además de eso, en el tema de la alimentación que se les daba, se organizaban los padres de familias y los docentes para en cada escuela producir la comida. Hoy lo que hacen es darles la mitad. Y si yo tuviera dos niños en el centro escolar, solo me lo entregan a uno, para poder darle refrigerio a cada uno de los niños en nuestra casa. Entonces, vemos una situación muy preocupante, una situación muy difícil para los niños. Y hoy tenemos que enfrentarnos a este año 23, entrando ya al año escolar con esas dificultades. Nosotros como FMLN creo que es oportuno alzar la voz y decir que se invierta más en el tema de la educación de nuestros niños. Son el futuro, son la esperanza de nuestro país. Nosotros somos fieles defensores de la idea de que solo la cultura, solo la educación liberará a nuestros pueblos. A los gobiernos autoritarios como el que tenemos actualmente, lo que les interesa es que menos jóvenes estudien, de que menos jóvenes tengan pensamiento propio, de que menos jóvenes y niños estudien para poder alcanzar los conocimientos necesarios para los desafíos que la sociedad les presenta. Entonces, nosotros creemos que es oportuno alzar la voz para decirle a este gobierno que en vez de gastar millones y millones de dinero en generar percepciones a través de la publicidad en nuestro pueblo salvadoreño y que más allá de invertir millones y millones en la seguridad o despilfarrarlo en el órgano a través de compro de armas y de mecanismos o de herramientas que solo sirven para poder sembrar miedo y odio en la población salvadoreña, que invierta mejor en la educación, que invierta en los niños, que invierta en los jóvenes. No es posible de que hoy, cuando la situación de crisis, tanto nacional como internacional, afecte a las familias salvadoreñas, este gobierno se haga del ojo pacho y no aumente la contribución, que no aumente el presupuesto, que no aumente las iniciativas y las posibilidades de ayudar a nuestros niños y a nuestras niñas. Es un pueblo salvadoreño que tiene cuatro años de estar huérfano de un estado que pueda ayudar a enfrentar las situaciones de crisis que vive nuestro país. Así que yo pudiera decir eso, hermano, amigo, que es triste y lamentable que el país esté en años de retroceso, que todas las conquistas, tanto en lo político, en lo social, en lo educativo, que se había alcanzado. Hoy este gobierno con un plumazo poco a poco vaya retrocediendo al pasado, de lo que ya el pueblo salvadoreño estuvo cansado por años y por décadas y que buscó el camino, que buscó la esperanza de transformar esta sociedad. Y este gobierno que le vendió ilusiones, lo que está haciendo es llevarlo al oscurantismo del pasado. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias por atender este llamado hoy. Nos despedimos, no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para las y los presos políticos en El Salvador. Agradecemos también la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. Ángel, ¿tienes unas últimas palabras para despedirte de nuestros seguidores? Ah, micrófono, por favor. Sí, ya me voy a apagar para escucharte mejor. No, un fuerte abrazo para todos nuestros amigos y amigas. Decirles que estos espacios son para un debate, para un diálogo, para una discusión. Aquí no son verdades absolutas, pero sí son verdades que se pueden construir colectivamente. Además, aquí reflejamos realidades de que el pueblo salvadoreño enfrenta. Así que decirles que seamos siempre gente activa, que tengamos criterios a la hora de analizar la realidad, que no nos dejemos engañar por los espejitos que nos viene a dar el régimen, que nos viene a dar al pueblo salvadoreño mentiras e ilusiones cuando la realidad sigue sufriendo. Igual, invitarle a nuestra militancia, al pueblo salvadoreño en general, a que nos acompañe este 16 de enero a las 7 de la mañana en El Cristo de la Paz. Vamos a conmemorar los 31 años de la firma de los Acuerdos de Paz. Igual, también invitarle a toda nuestra militancia, a todos los simpatizantes y a todos los luchadores sociales que quieran ser parte del FMLN. Estamos ya a las puertas de cerrar el primer proceso de afiliación y de actualización de nuestra membresía en el FMLN. Así que, si usted quiere afiliarse, si quiere afiliarse por primera vez, si quiere actualizar sus datos, acuda a los municipios, exija a las municipales, exija a los organismos territoriales que se pueda desarrollar en sus espacios el proceso de actualización y afiliación. De hecho, este fin de semana, aprovecho para decir que hubo varias jornadas a nivel del país donde nuestra militancia está acudiendo a actualizar sus datos, donde está acudiendo a afiliarse por primera vez en el padrón del FMLN. Y también aprovecho para anunciar que, aparte de que los nuevos estatutos que se aprobaron en la convención, de que plantea que el padrón del FMLN va a estar permanentemente abierto, vamos a hacer una pausa de enero, de finales de enero, hasta alrededor de julio, después del proceso interno, donde vamos a hacer una pausa del proceso de afiliación y actualización. Posterior, vamos a continuar afiliando, vamos a continuar actualizando las personas que, por cualquier razón que hoy no pudo hacerlo, lo va a hacer posteriormente. Pero todavía tenemos oportunidad esta semana, este fin de semana, para poder seguir actualizando y afiliando a nuestra militancia. Yo le mando un saludo y un abrazo a nuestra militancia combativa, que sigue día con día tratando de llevarle la verdad a nuestro pueblo salvadoreño, tratando de decirle los caminos en los cuales podemos enfrentar los desafíos que tenemos. Y tú hacías dos preguntas, hermano, en las que lanzabas. ¿Cuál es la propuesta del FMLN? Nos lo decías, tanto en el tema de los trabajadores, tanto en el tema de educación que están enfrentando. Y yo creo que para todas esas circunstancias que vive de deterioro de la democracia, de deterioro de los programas sociales alcanzados por los grupos del FMLN, lo que le queda a este pueblo es la organización, es nuclearnos, es organizarnos bajo consignas, bajo iniciativas o bajo proyectos reivindicativos que nos permitan generar espacios de concientización, espacios de movilización para poder enfrentar todos esos desafíos. Si el pueblo no se organiza, si el pueblo no se concientiza permanentemente y si el pueblo no se moviliza, va a ser difícil poder enfrentar los desafíos. Y hoy tenemos un reto más, porque ya no son esas tres ideas clásicas, sino que hoy también el pueblo debe de organizarse también en el campo digital. Debe de organizarse también en la batalla de ideas a través de las redes sociales. Y si antes se usaron las armas, pues hoy se deben de utilizar estos dispositivos para dar la batalla, para desmentir los engaños y las ilusiones que este gobierno le lanza al pueblo salvareño. Así que un abrazo para todos nuestros amigos y nuestras amigas, a los que nos han estado viendo y han estado comentando, también les envío un fuerte abrazo. Y vamos a seguirnos encontrando en la siguiente batalla. Y gracias compañeros del Frente Intercontinental por abrirnos el espacio para poder dialogar con nuestra militancia y el pueblo salvareño. No, gracias a usted Ángel y a todos los de allá por darnos tanta información. Y muchas gracias por habernos acompañado y les recordamos sintonizar las transmisiones del Frente Intercontinental del FMLN y los demás esfuerzos de comunicación generados por nuestro heroico partido. Viva el FMLN hasta la victoria siempre. Gracias. 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 Gracias.